Dentro de las cosas que preocupan, que también preocupa el tema de que todavía está indefinido el panorama electoral, hay algo que hay que celebrar. Y hay que celebrarlo porque es una gran, gran noticia para nuestro medio ambiente. En estos últimos dos días estuvo circulando también un vídeo de un interceptor, un aparato, una máquina maravillosa que no sabíamos que existía. Es como una barcaza. El Ministerio de la Presidencia, junto con el programa de las Naciones Unidas, el PNUD para el Desarrollo, y la organización holandesa de Ocean Cleanup, firmaron un acuerdo para la limpieza del río Osama. Ahí están, por ejemplo, dando a conocer los interceptores número uno, número dos y número tres, que están limpiando en Indonesia y en Malasia, creo, esta iniciativa también impulsada por la Embajada del Reino de los Países Bajos en la República Dominicana, una espionera para la región de Latinoamérica y el Caribe. Porque, señores, ese interceptor, el número cuatro, son cuatro que existen hasta el momento, va a llegar a República Dominicana. Vamos a seguir viendo las imágenes para que se vea que ellos pusieron esas imágenes dantescas de cuando aquella tormenta, fíjense, ahí están hablando de eso. Eso fue cuando el río Osama se volvió un río de plástico que arrastró todo esto hasta el malecón de Santo Domingo, a Guivia y todas esas zonas aledañas, y aquí se tardó semanas en sacar toneladas y toneladas de plástico que llegaron al malecón de Santo Domingo. El río Isabela y el río Osama, dos de los ríos más contaminados del mundo, definitivamente, vertieron todo esto al mar. Con el convenio, que tendrá una vigencia inicial de dos años, se espera promover alianzas con otras instituciones, empresas y universidades para posibilitar la operatividad y sostenibilidad del sistema de limpieza de ríos con un enfoque integral, incluyendo la financiación de la operación. Mira cómo hace, pasa, recoge toda la basura que está sobre la superficie flotando y la que está debajo inmediatamente y limpia el río. La compacta y la almacena. Oye cómo funciona, nosotros vamos a recibir al cuarto interceptor que existe actualmente, los otros tres están en el sureste asiático. El interceptor de residuos plásticos estará ubicado en el río Osama y posiblemente el sitio de extracción de los mismos esté en la ribera del Isabela. La embarcación tiene la capacidad de extraer 50.000 kilogramos de residuos diarios, incluso llegar hasta los 100.000 kilogramos en condiciones ópticas. Ustedes ven que es una barcaza que tiene 24 metros de largo por 8 de ancho y 5 metros de altura. Cuentan con 6 contenedores para recoger los escombros, una capacidad de 8.3 metros cúbicos cada uno. Funciona al 100% con energía solar y puede trabajar de día y de noche. Opera de forma autónoma. Esto es maravilloso, es la primera solución utilizada para recolectar los plásticos de los ríos y evitar que lleguen a los océanos. De acuerdo a la fundación, un millar de ríos son los responsables del 80% de los plásticos en los océanos. En el Caribe, el río Osama es uno de los que más residuos aporta. Es fantástico que traigan este barco a la República Dominicana a limpiar el Osama, pero eso tiene que venir acompañado de una labor de concienciación de la población, porque no hacemos nada si lo limpiamos mañana y el barco se va, y pasado mañana vuelve otra vez toda la población a tirar los escombros en las riberas de los ríos. La idea es que también no solamente la gente sepa que dónde, o sea que no debe hacerlo, pero también dónde hacerlo, porque muchas veces no hay dónde hacerlo en muchas comunidades de los afluentes de estos ríos, no tienen dónde poner la basura. Claro, pero el basurero no puede ser el río, ni la cañada, ni el riachuelo, ni el canal. Pero lo principal también es nosotros ir reduciendo el consumo o la utilización de empaques de foam, por ejemplo, de botellas plásticas, etc. Pero mira, alrededor del mundo se ha ido legislando en ese sentido, y aquí como que no se le ha querido entrar a ese tema. En muchísimos países el foam está prohibido. Prohibido, totalmente. Bueno, señores, el que conoce el río Isabela sabe que eso está contaminado. Ahí están todas las lilas cubriendo el río, que no se ve como si fuera agua, parece como si fuera un mar verde sobre el que puedes caminar, porque ellas se desarrollan precisamente en la contaminación. Vamos a aplaudir esta noticia que celebramos para República Dominicana. Si no hubiera sido por esas imágenes que se convirtieron en virales, no nos hubieran escogido para este proyecto el PNUD y también Ocean Cleanup.